A nivel nacional hay un problema, diríamos, grave. Más que nada ellos están llamando a esta medida de fuerza porque han llamado, han pasado nota al Gobierno Nacional para que llame a paritarias si todavía no ha llamado. Y también por los despidos que se están dando a nivel nacional. Si bien acá en La Pampa no hemos visto despidos de trabajadores nacionales, pero también estamos como a la expectativa y preocupados de ver qué es lo que sucede con todo esto. Nosotros, esperando que llegue la notificación, ni bien llegue la notificación vamos a acercarla a todos los lugares de los entes que son trabajadores nacionales. Y a partir de ahí los trabajadores nacionales verán si acompañan la medida o no. Nosotros desde ATE sí vamos a hacer una jornada, una jornada para acompañar esta medida nacional. ¿Por qué? Porque nosotros también hemos pedido a nivel provincial, hemos hecho nuestro pedido para la apertura de paritarias. Y bueno, con un anticipo también de que estábamos solicitando que la ayuda escolar se duplicara. O sea, eso también fue un pedido que hace llegar ATE al Gobierno Provincial para modificar ese monto de 1.060 pesos de ayuda escolar que viene para los trabajadores provinciales, provinciales, también municipales. Lo que estamos solicitando en este pedido de ayuda escolar también que llegue a los trabajadores monotributistas. ¿Cómo ven ustedes esta propuesta que ha hecho el Gobernador de generar un índice provincial? Eso nos parece bárbaro porque de alguna forma nos vamos a estar separando de lo que nosotros siempre decimos porque se dice el mínimo vital y móvil de un trabajador que se fija a nivel nacional en este momento es de 6.060 pesos. Entonces, nosotros sabemos que eso no es lo mismo en La Pampa. O sea, si algo se puede hacer en La Pampa, la verdad que para nosotros sería, pero mucho más, nos estaríamos trabajando todos los años en una canasta básica alimentaria para poder saber qué es lo que vamos a comer y en qué vamos a gastar. O sea, si en el año 2014 ya en la canasta básica alimentaria, estamos hablando solo de alimentos, era de 6.060 pesos, bueno, en algunos lugares los trabajadores precarizados ni siquiera llegan a eso.